Continuamos hablando sobre los presos políticos con el testimonio de los familiares que lograron visitarlos en la cárcel por segunda vez después de 120 días de prisión y constataron que siguen siendo objeto de torturas y aislamiento. Tres mujeres presas políticas, integrantes del movimiento UNAMOS y la UNAP, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, se encuentran en celdas de confinamiento solitario. Todos los reos de conciencia han perdido peso por la mala alimentación, algunos hasta 30 y 50 libras como José Adán Aguerri y José Palé. Cindy Regidor conversó con Lesbia Alfaro, la madre de Lester Alemán, y nos cuenta la historia de los 100 días de cárcel del dirigente estudiantil. Doña Lesbia, ¿cómo encontró a su hijo Lester? Lo encontré, verdad, un poco con más ánimo, a pesar, verdad, de que ya son los 100 días, un poco de ánimo, lo encontré, pero sí yo preocupada, porque siempre está flaquito, con desnutrido, deshidratado, ha perdido como 30 libras. Y entonces eso me preocupa, verdad, siempre él está, o sea, con un poquito más ánimo en lo comparado a la visita anterior. Pero sí, siempre está con el problema de sus piernas, siempre está bajo tratamiento, ¿verdad? Pero yo desconozco qué tratamiento le están aplicando, porque no tengo acceso, y mucho menos el abogado, porque a mí no me han presentado ninguna receta médica, pero sí siempre tiene el problema de sus piernas, falseando, y dice, pues, que le dan otro tratamiento, pero yo desconozco, ni él me dijo cómo se llaman. ¿Cuál es la condición que tiene en sus piernas? Es que él se le adormece en sus piernas, adormecida, verdad, y dice que tuvo varias veces, que tuvo mareado, le dieron, o sea, mareo, y a veces se desvanecía, y bueno, eso, verdad, a mí lo que me preocupa, de que él siempre está desnutrido, deshidratado, es cierto, verdad, que como dos semanas nos están permitiendo, verdad, de que no reciben el aloe, o el enxur, o un electrolitro, pero eso no es alimento, eso es como para hidratarlo un poco, y siempre la alimentación igual, es muy poquito, verdad, lo que le dan de comida, poquito, poquito, él me lo dijo, es poquito, mamá, uno queda, a pesar de que es malo, y queda con hambre. Doña Lesbia, ¿esta condición de las piernas de Lester es algo nuevo a partir del encarcelamiento, o era un padecimiento que ella tenía desde antes? No, Lester, el único problema que Lester ha tenido es el reflujo, y que allí se le ha aumentado el reflujo, porque él siempre ha tomado, tomaba una aquí, porque él ya tiene cuatro años y medio de estar tomando ese medicamento para el reflujo, tomaba una, y desde que entró ahí a ese lugar, a la mazmorra, comenzó a que se la recetara, esa receta, por medio de ese médico, sí me la presentan, pero sí, Lester, ese era el único problema de Lester. ¿Y él no sabe de qué le empezó este padecimiento de las piernas? Él dice que, él se imagina, pues, el encierro, y que no tenía acceso a él, tal vez, para caminar, el espacio, yo me imagino eso, pues, y siempre continúa eso, que el falsea sus piernas, tiene todavía la debilidad, y más que todo, yo pienso que también la alimentación, eso influye, la deshidratación. ¿Y él en la celda se encuentra acompañado, está solo? No, lo movieron para otro lugar y está solo. ¿Hace cuánto tiempo está solo? Ya tiene el mes que está solo. ¿Hay presos políticos que han comentado a sus familiares que los interrogatorios siguen todos los días, a veces, varias veces? Sí, sí, todos los días, me dijo él, todos los días, las interrogaciones, a veces duran una hora, a veces unos cuarenta minutos, pero es diario. ¿La condición en la celda, doña Lesbia, a qué tiene acceso él dentro de la celda? Solo nos han admitido una toalla, la toalla y su ropa interior, como decir, los boxers, y ahora que él estuvo enfermo, después cuando me pidieron ese tratamiento, él pidió que se le pasaran unos calcetines y sí, lo recibieron, pero sábanas, ni almohada, ni, por decir, ponerle un cobertor a la colchoneta, nada de eso. No tienen acceso, sí. ¿Le sacan para que pueda tener también exposición al sol? Dice que sí lo han sacado, o sea, ahorita después de que lo trasladaron ahí, sí lo han sacado como veces. Doña Lesbia, han habido rumores, sobre todo sobre Lester, de tortura física. ¿Usted cómo lo encuentra? ¿Tiene algún tipo de señal de ese tipo? ¿Le comentó algo al respecto? No, yo no, pues no le veo, no le vi nada en su cara, pero como le digo, me imagino que si ha tenido tal vez, yo le he preguntado la primera y ahora la segunda, y él me dice que no, pero usted sabe que tal vez ellos no pueden, porque después lo pueden agarrar después, o sea, dañarle a él mismo, o dañarse a él mismo. ¿Qué le dijo cuando se encontraron por primera vez después de estos 40 días? ¿Qué le dijo usted a él? No, pues yo por lo menos me alegré porque la vez pasada como que estaba sorprendido, ¿me entiende? Como su mirada ha ido, su mente, y hoy no. Hoy ya, la vez pasada le encontré su voz bastante deshidratada, como seca, y ahora no. Ya un poquito más fuerte, y me dijo, este, hola mi amor, qué linda, ¿verdad? Entonces ya reaccionó diferente, sí. ¿Para usted cómo? Y entonces pues, no, pues sí, yo un gran, como le dijeron, un gran alivio de verlo, pues que ya diferente, no a cómo lo encontré esa vez, es decir, totalmente desanimado, confundido. Sí, confundido. Y bueno, lo que no les dicen es que día les toca la visita, no les dice, porque dice que él ayer todavía decía, ¿será que no voy a poder ver a mi viejita? Pero como a la hora de eso, que ya era una tarde, lo llamaron, y él se sintió tan feliz y dijo, voy a verla. ¿Qué se sabe del proceso judicial que se está llevando a cabo ahí? ¿Lo han citado alguna audiencia? ¿Él sabe de qué tipo que le acusan? ¿Sabe cuáles son las pruebas en contra de él? Sí, él lo sabe, pero no ha tenido otra audiencia. No ha tenido otra audiencia. Tuvo la oportunidad de él de expresarle algún mensaje que quiera transmitirle a las personas que preguntan por él, que están pendientes de él, que son sus compañeros de lucha en esta resistencia cívica. Bueno, lo que me dijo, que él siempre tiene la gran fe, verdad, de que él va a salir de ahí caminando, van a ser libres para ver una Nicaragua libre. Él siempre está fuerte y que los jóvenes, me dijo, pues que siempre estuvieran con esa fuerza. Ellos que están adentro tienen esa fuerza, ese ánimo y que ellos que están aquí afuera, pues hay que continuar. Yo lo que le pido, verdad, porque si el gobierno, verdad, no tiene acceso, verdad, del presupuesto, entonces, pues yo lo que pido de que nos den, verdad, de que nos permitan pasarle nosotros mismos nuestro alimento, verdad, el alimento adecuado, sus bebidas y a la vez las visitas con frecuencia, porque, verdad, pueden estar privados de libertad, pero no privarles sus alimentos y la familia. Y tiene la fe, que esto, verdad, es temporal, me dijo, madre, es temporal y voy a salir de aquí caminando para gozar de un país libre, de una nación, de una Nicaragua tan linda que va a ser libre, en el nombre de Jesús. Gracias, Daniela. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.